Anita, saludo Dulce Osuna, youtuber y hola Hollywood, te están viendo todo el mundo. Gracias. Anita, soy súper fan tuyo de tu música. Gracias, qué bueno, bueno saber. Dime, me encantó como la colaboración que hiciste con J Balvin, de ahí te viste a conocer en el mundo, de aquí más estadounidense, latino. ¿Cómo te sientes ahorita en estos momentos? Mira, ahorita yo estoy me sintiendo muy honrada, muy feliz, muy especial de estar en una premiación internacional, ver que tanta gente conoce mi trabajo y que a ellos les gusta tanto. Para mí ha sido un trabajo, hace un año empecé a cantar otros idiomas que no solo portugués y estoy feliz de saber que la gente está disfrutando. Y es donde te viste a conocer con el mercado latino en Estados Unidos. Sí, sí, y también con la ayuda de J Balvin, de Maluma, de toda la gente que colabora conmigo, que canta conmigo. La semana pasada yo estaba con Camila Cabello en Brasil cantando también en su concierto y toda la gente que me apoya, muchas gracias. ¿Cuál es tu máximo sueño, Anita? ¿Dónde quieres llegar? Porque quieres ser una artista, pues ya eres internacional. Gracias amor, gracias. ¿Russover inglés? Yo creo, yo ahora estoy empezando a hacer algunas cositas en inglés también, primeramente yo hice en español porque es el mercado más próximo que tengo de Brasil y después en inglés. Espero que la gente disfrute tanto cuanto en español que está saliendo solo también y es esto, estoy feliz y me siento especial estar acá hoy. Bueno, ¿y cómo sería un dueto con Cardi B y Anita? Oh my God. Oh my goodness. Sería una explosión. Sí, amazing. Yo amo a Cardi B, yo soy una fan, no solo de sus canciones, pero de la manera que ella es como una persona. Me encantaría cantar con ella, sí, seguramente. Platícame ese momento que te hiciste, el que te descubrió, ¿te acuerdas aquel momento que te descubrió, el que dijiste, después de aquí, subo como espuma? Ah, yo creo que Downtown, pero Brasil fue cuando yo hice Bang, cuando yo hice By Malandra y Downtown también fuera de Brasil. Y By Malandra es uno de mis orgullos mayores, como funk. Anita, para terminar, que yo sé que te tienes que ir, tres cosas que la gente aún no sabe de ti. Y que la gente aún no sabe de mí, que yo estoy soltera, más importante, esto es más importante de todo, para dejar registrado que yo no tengo a nadie. Número dos, ¿qué número dos? Un hobby que la gente no sepa de ti, algo que sabes hacer que la gente no sabe, que es extraño. Dios, de misericordia, yo no sé, que yo estoy soltera, que estoy soltera, que estoy soltera. ¿Y que busca novio? No, no busco nada, no busco nada, es solo una broma porque es solo lo que consigo me acordar ahora. Nos encantan tus movimientos sensuales, por favor. Gracias. Vamos a ver el escenario hoy con Medicina. Gracias.